Pues hola, hola Mrs. Metalkers, ¿cómo están? Miren, les comparto un poquito de lo que fue mi tienda. Fue una botica artesanal con un salón de belleza. Aquí hacíamos uñas, pestañas, de todo. La verdad que este lugar me trae muy bonitos recuerdos, pero pues cuando me enfermé antes de la pandemia, en el 2020, que empezara, yo cerré este lugar. Miren qué bonito. O sea, a mí se me hace bonito, ¿verdad? Esta era mi tiendita, mi salón de belleza. Yo me sentía bien orgullosa de esto. Mi esposo trabajó bien duro para arreglarme este lugar. Antes de este ya había tenido otro salón de belleza y vendieron ese negocio donde onda está para hacer sándwiches y pues aquí fue que me cambié y estaba más grande. Y aquí lo hice tienda y salón de belleza. La verdad es que son muy bonitos recuerdos, mucha responsabilidad. Me iba bien, pero pues las enfermedades.